Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de la magia de prosperar. Hoy estaremos jugando Among Us con los chicos. Por eso no están ellos aquí, porque cada quien está en su cuarto, aunque no pueden saber quién es el impostor. Así que, acompáñenme a ver cómo es este juego de Among Us y a ver cómo nos va. Continuamos, seguimos viéndolos. Y comenzamos a jugar así, señores. Está cargando. Bueno, comenzamos. ¡Ah, la no me tocó ser impostor! Ya lo adivinaron mis hijos. Vamos a buscar tareas, porque de eso se trata este juego. De encontrar tareas y poder así ganar esta partida. También se puede ganar haciendo tareas. Así que, empecemos a buscar tareas. Uy, yo creo que... Ya me asesinaron, señores. Pero lo vieron, lo vieron. Me mataron. Me mataron. ¿Alguien está hablando en chino? ¡Ah, se vale! A la aranja mataron. A uno, dos, tres, cuatro, cinco. A cinco mataron ya. Manuel Eduardo, ¿sabes si está vivo todavía? ¿Edu no está aquí en la partida? Solo la mance. Y sacaron al verde. Y el verde no es un impostor. ¡Ya ganaron los impostores! Si te ama, Emanuel, dice. Bien, chicos. Bueno, señores. Entramos a otra partida. Así que, comenzamos. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Va a ser impostor! ¡Ah! Vamos a la discusión señores Vamos a la discusión ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Azul claro dice Vamos por la monza entonces Vamos a ver Se fue Emanuel Y no es el impostor Y ganamos Ahora entonces vamos a continuar Con este nuevo juego Así Vamos a ver quién es el impostor O vamos a encontrar A ese impostor ¿Ok? Ustedes me van a decir ¿Quién es ese impostor? Bueno, tenemos que buscar ¿Quién es un impostor? Seguimos a este que se llama Edu Hola Edu Esto me suena que es impostor Un buen ojo Ya nos quitaron la luz Uy, ya cerraron ahí Estaba en rojo A ver quién se salió ¿Quién será señores? ¿Quién será señores? ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? Yo estaba Estaba en el cuarto Con el robo ¿Quién es un impostor? Oh, sacaron el café Vamos a ver quién es el impostor ¿Por qué no me ponen A mí de impostor? Hagamos tareas Hagamos tareas Señores Hagamos tareas Ay, nos quitaron la luz Oh, me mataron Me mataron Y es de la tuya No le están asumiendo Y es de la tuya Bueno, me lo convertí en un fantasma A ver qué dice Sí, Edu Es el azul Vamos Voten por el azul El azul El azul Ese fue el graciado Que me mató El azul El azul Es el azul Es el azul Bueno, voten Nene-chan Falta Nene-chan Ya estamos Bien Sacaron al azul Oscuro Él era un impostor Creeper Oh, me... ¡Adiós! Ja, 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 ja Sí Ahora vamos a buscar A ver quién es el otro A ver quién es el otro Ahí se encuentra el impostor A ver Es el rojo El rojo El rojo El rojo no está haciendo tareas Ese hace el otro impostor ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el impostor? Sigamos al rojo Vamos a seguir al rojo Ahí va el rojo Ajá Este es el impostor Yo creo que es ese Miren, no está haciendo ni una tarea No está haciendo ni una tarea Ese es el impostor Ese es el impostor Sigamos al rojo Ahí está fingiendo hacer tarea Pero no creo que esté haciendo nada Ajá, rojo ¿Hacer alguna tarea, rojo? Vamos a ver, vamos a ver No hace ni una tarea, rojo No hace ni una tarea, rojo Esperemos, esperemos Vamos, rojo Muévete de ahí Ahí va, ahí va, ahí va Miren, ajá Y no fue a las flechitas Va a perder Porque están completando las tareas Vamos, rojo Bueno, yo tendría que estar ayudando, ¿verdad? Ja, ja A hacer tareas ¿Qué se hizo, rojo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, rojo? Sí, rojo Bueno, hagamos tareas para que sigan Hagamos, juntemos los cablecitos Azul con azul Rojo con rojo Listo Sigamos haciendo tareas para que podamos jugar Malaya me reviviera eso Pero no me revive Ahí estamos Sigamos completando tareas Sigamos completando tareas Ya que no quieren matar Aquí hay otro Ahí está la emergencia Vamos a ver ¿Qué dicen estos señores? Tengo para tirar basura ¿Cómo así? ¿Qué pex? Y Rosa no es tampoco ese Ajá Está defendiendo a Mariana El nene-chan dice No mames Hagamos skip, dice Aquí hay un compañero Yo no soy A ver, a ver ¿Qué dice? Oh Votemos Votemos ¿Quién falta? Nene-chan Mariana Y el otro no lo puedo decir Tiene un nombre extraño Vamos, nene-chan Votemos Dicen que van a votar por skip No, creo Ya terminamos de votar A ver qué pasa Todos votaron por skip Bueno, sigamos Haciendo tareas Haciendo tareas Haciendo tareas Haciendo tareas Haciendo tareas Haciendo tareas Tareas, tareas, tareas Chicos, hagan tareas Hacemos Esta tarea Bien Terminamos Terminamos Tarea completa Busquemos más tareas Aquí hay una tarea Aquí hay una tarea No te muevas, fantasma Aquí está Listo, tarea completa Oh, reportaron un Un morido Reportaron otro muerto Vamos a ver cómo nos va Mataron al rojo ¿Quién será? ¿Quién será el impostor? Marrón, dice Marrosos Sacaron al marrón A ver qué pasa Sí, era el impostor, señores Bueno, así Terminamos este gran video Espero que les haya gustado Si les gustó, por favor déjenme un like ¿Sí? Y si quieren que volvamos a jugar Among Us Bueno chicos, por favor Díganos sus comentarios Y no les digo adiós, sino que Hasta pronto ¡No les digo adiós! No les digo adiós No les digo adiós